Policías de tránsito ordenaron al conductor de una motocicleta que se detuviera. Argumentan que es una revisión de rutina para detectar vehículos robados. Es un operativo que se ve con frecuencia en calles de la Ciudad de México. Sin embargo, conductores acusan que en ocasiones han sufrido abusos en estos puntos. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un área para denunciar a malos elementos. Se trata de la Dirección de Asuntos Internos. Es la directora de Supervisión y Seguimiento de Denuncias. Asegura que los reportes pueden derivar en suspensiones, inhabilitaciones o incluso procesos penales. Hay bastantes quejas. La mayoría de las quejas sí, efectivamente, es enfocada al tema de detenciones. Detenciones en vía pública, las cuales una vez que nosotros las recepcionamos, abrimos lo que es una carpeta de investigación. Los reportes, dice, se atienden de manera expedita. Nosotros contamos con personal en vía pública, la cual puede acudir de manera inmediata al lugar de los hechos, a efecto de poder brindar de manera oportuna la atención al ciudadano. Simplemente hay que marcar al 911, oprimir los botones de pánico del C5 o acudir al séptimo piso de la sede de la corporación en Liverpool 136, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc o llamar al teléfono de la corporación. Recuerde que usted tiene el derecho de reportar cualquier irregularidad a los teléfonos 555 o a través de las redes sociales de la dependencia, las 24 horas y los 365 días del año. Con imágenes de Raúl Matus. Con uno, Ricardo Rivera.